Hola estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión para probar una de las últimas armas y nuevas que tenemos en esta temporada número 11 del aniversario la cual es la Vector que podemos encontrar totalmente gratis en el pase de batalla al nivel 21, aquí está bueno en este juego se llama Fennec pero también es conocida como Vector y también vamos a mostrar el camuflaje que está en el nivel 50 del pase de batalla que se llama Verdan tiene los siguientes accesorios, silenciador ligero, láser táctico, empuñadura frontal de mercenario y cargador ampliado también hay otra cosa interesante con esta Fennec es que pusieron, creo que ya todos lo han de saber, esta ruleta mítica de esta Fennec la cual es por demás carísima porque primero tienes que conseguir el arma y una vez que la consigues tienes que volver a tirar en otra ruleta para así poder subirla de nivel, así que yo como me suben unos cuantos Call of Duty Points voy a darle una tirada pero lo más probable es que me toque pues la tarjeta de visita, es lo más probable, tiene la máxima probabilidad pero 20 Call of Duty Points me lo puedo permitir, así que vamos a tirar a ver que me toca y tenemos el revólver, ok, bueno no está mal, dentro de todas las cosas que me podían tocar creo que el revólver es un muy buen objeto, así que me lo voy a poner de secundaria con la Fennec y vamos a ir a una partida, ok, así que salimos de esto y vamos con la partida de Shipman, ok, así que eso, voy a regenerarme un poco la salud, me quería echar por atrás pero ya no me da tiempo de salir ok, estoy en un mapa pequeño porque la Fennec como pueden comprobar bueno, no sé si se mueve, bueno se mueve lo suyo porque dispara bastante rápido y es más que nada para usarse a cortas distancias, por eso no quería ir a un mapa, a un mapa grande pero visto que aquí hay algunos camperos que se quedan, pues eso, jodiendo hasta un extremo quiero ir por él no sé si sea capaz, ahí ya está, antes de que pusiera la torreta de sentinela no los matamos, perfecto, eso obligamos a que se tenga que mover ahí está, perfecto, es bastante buena esta Fennec, esta Vector dispara bastante rápido y es la arma con mayor cadencia me parece de todos los fusiles que hay voy a tirar esto ahí, para tratar de destruir, ahí está la la sentinela ok, agarramos esto de compañero y voy a ver si puedo meter unas púas no me hizo la animación de acuchillar, yo quería yo quería lanzar las púas a ver si aquí ahí está, ahora sí, maldito campero de mierda vamos a poner la mina buscadora y ahí está, le quitamos las duales me hubiera puesto el ecualizador porque bueno, son como las Fennecs que las tenemos duales en este juego tiene un accesorio que lo vamos a probar en la siguiente partida donde tendremos dos armas en cada mano así que la hace bastante potente y muy mortal bastante cuidado, ahí está así que en la siguiente partida me voy a poner las Fennec duales y también les voy a decir cómo se consigue que es bastante fácil bueno, se los voy a decir de una vez se consigue haciendo 30 bajas matando 3 enemigos a la vez teniendo la medalla de triple baja ojo con estas bajas porque me pasó a mí que para poder conseguirlas tienes que matar 3 enemigos de una forma bastante rápida o sea, tienes que matar casi 3 enemigos seguidos lo cual con la Fennec pues creo que te da creo que con las balas que tienes sí te da para matar a 3 enemigos seguidos ok, tuve la killcam genial con la mina buscadora perfecto ahí vemos cómo mata genial, vamos a la siguiente partida 10 contadries en el mapa de Ross la verdad me sorprende que me haya tocado un arma de ruletas porque todas las que he tirado siempre suelo tirar una vez y no me tocan nada pero bueno un revólver no está mal ¿sabes? un modelito más aunque para mí el mejor es la abominación pero bueno se agradece ok, como pueden ver ahora llevamos la Fennec usándola desde la cadera y no podemos apuntar así que a tener en cuenta cuando la utilicen con su ventaja de 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 duales ok es bastante buena para qué nos vamos a negar probablemente la nerfen pero una cosa interesante es de que estaría genial que añadieran también duales a las pistolas ya que en otros Call of Duty eso está las pistolas también cuentan como como armas de duales así que estará genial que las pusiera imagínense el revólver o la 19-11 y que también en la temporada número número 12 que llegará pronto se dice que va a llegar la Desert Eagle que es una pistola con mucho daño con mucho retroceso pero es muy potente así que por qué no también también duales me gustaría a otros subfusiles no creo a lo mejor la MSMC la Faro podrían ser duales también pero no lo sé no lo sé sería probar ¿no? porque la verdad esta wow no sé ah ya venían por atrás esta arma así en duales es muy muy buena es buenísima poniéndole accesorios para disparar desde la cadera se vuelve bastante precisa y muy muy temible así que obvio obviamente lo único que te puede ganar es que te agarren a distancia o en su defecto una escopeta pero de ahí en fuera prácticamente no hay arma que le gane en cuanto a a la velocidad de matar ¿no? cualquiera cualquier subfusil se queda corto para enfrentarse a la Fennec ok vamos otra vez díganme sus opiniones acerca de de la Fennec que les ha gustado y si les ha dado algo la la ruleta también porque estaría interesante o si soy uno de los pocos casos que que les tocó algo como ese revolver obviamente te puede tocar porque las probabilidades están de que te toque la Fennec en la primer tirada pero pues obviamente son muy bajas son muy bajas de que de que te toque pero bueno y otra cosa a ver lo que me agrada es que por lo menos la gente ya se dé cuenta de un poquito la ambición que tiene Activision en cuanto a sacar a ganar dinero ¿no? hacer todo lo posible por ganar dinero sin importarles nada como es el caso de de esta arma ¿no? de la ruleta de la Fennec que muchos dicen que no que Activision que este que lo otro no Activision es un ser despreciable que podría vender yo creo que lo que fuera con tal de ganar dinero haría haría lo que fuera por ejemplo les digo algo en Black Ops 4 eh ah raya en Black Ops 4 vendían una un punto de mira no era una mira era un punto de mira como el punto rojo de de la mira de punto rojo bueno algo así pero era una ridiculez me parece que eran 100 Call of Duty Points por eso entonces esto no es nada en lo comparado que puede hacer llegar a ser Activision por dinero pero bueno a ver la cuestión es que el juego es gratis ¿no? el juego es gratis por lo que si no la quieres no la compres y y si el juego está muy bien y todo y sé que tienen que reembolsar un poquito de de lo que están gastando pero es que hacer eso es 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 demasiado creo yo vamos a movernos porque por ahí no podemos pasar ok pero en fin yo me quedo con estos modelitos que están gratis en el pase de batalla cuando ya lo compres así que no es tan mal no es tan mal bien otra victoria más en un 10 contra 10 en este mapa frenético The Rust con las duales y como pueden ver es un arma bastante buena creo que creo que ya lo pudieron comprobar así que yo me despido muchas gracias por ver el video díganme si ya consiguieron la Fenix si ya la probaron a dos manos y pues nada nos vemos en la próxima muchas gracias por ver adiós célula y también díganme si les tocó algo interesante en la ruleta porque también es interesante saber eso así que nos vemos bye